Música 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 Acá siempre pasaba eso, viste Escalofrio Como que Y cada vez menos, cada vez menos Y ahora Yo estoy muy acostumbrado Se sienten Juegos Infantiles No Tipo una reunión Una fiesta o algo así Conversación Vasos que se sirven Viste como que Y después Se siente algo que corre Que no sabemos Bien que Lo que sentís tú y tu mujer también Si Cuando tus chicos van acá Vayan también Fui para el escritorio Y sentí paso Ah si yo siempre voy al escritorio Siento paso Cosas así Y este Lo de la fiesta esa Y conversación y vasos Fue una vez que Yo estaba solo Yo estaba solo Me voy a tener que ir Hola Hola No 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 Pero Do No No Él ha dicho eso antes de que se quede. Y él estaba por él mismo y podía escuchar conversaciones. Las escuelas, como juegos, como juegos de cartas. Arturo, debemos dejar un micrófono grabando por la noche. Porque tal vez no ves cosas, pero escuchamos cosas. Creo que soy el único que crea en los gatos, realmente. Estás ríos y jajaja. Es como nervioso ríos, ¿sabes? Él dice que se han desaparecido. Como se van desapareciendo según los meses y años. Pero... Podrían también estar acostumbrados a él, ¿no? O quizás él se acostumbró a los sonidos. Pero él puede escuchar los sonidos, incluso si se acostumbró a ellos. Él puede incluso interagir con ellos. Si quieres. Pero si hay una fiesta y va a... A lo mejor hay más de uno, ¿no? O más de un fantasma, o dos, o la familia entera. A lo mejor todos los O'Brien. Están partying, nunca van a ir al cielo. ¿Se sabe la historia? Sí, tengo un árbol. Y se empezó a hacer un árbol genealógico en casa. En la computadora. Ah, ¿sí? Entonces... Hoy que se reunió con Pico Rubio, lo imprimimos y... Papá lo llevó para completarlo. Muy bueno. Ah, ¿verdad? Sí. Y tú acá también podemos... Vamos a ver. Necesitamos asadores. Sí. Complea la luz ahora. Ya? ¡Qué việc! Y bueno dijimos, el primer turismo que tuvimos en el campo, dijimos, bueno, vamos a invitar a los más amigos. Bueno, este, Tabillo era uno de ellos, y dije, bueno, Uillo, se vienen para allá, pasamos juntos, no sé cuándo. Eso fue bastante antes de turismo. Ellos venían de Melo además, ellos vivían en Melo. Y no sé, unos días antes nos juntamos y me dice, bueno, ¿sabes qué? Soñé con el campo tuyo. ¿Y qué soñaste? Mirá, dice, soñé que estaba en un cuarto, él nunca había estado acá, soñé que estaba en un cuarto con Elena, que es la señora. Y no sé por qué estábamos sentados en la cama, una cama doble, estábamos los dos sentados en la cama. Y de repente entran dos niños y empiezan a conversar y se sientan en la cama con nosotros. Y charlamos y charlamos. Y digo, pa, ¿y ese es tu sueño? Sí, bueno, sí, ese es el sueño. Pero dice, era en el campo. ¿Y cómo te lo imaginaste acá? Ah, no sé, no sé, me imaginé así, asá, y no sé cómo está. Es pena, bueno. Llegó turismo, vinieron. Willy me había dejado en una de las habitaciones una espuma, una espuma grande así que tenían ellos, llena de fotos, con fotos de la familia, de donde yo saqué todas las fotos que están en el CD. Bueno, vinieron, llegaron, venían de melo, habían roto el auto, es un viaje horrible, no sé cuánto, y llegaron, pata, hola, cómo andan, no sé cuánto, esto y lo otro, y bueno, por supuesto, la recorrida por la casa. Y entramos por allá, y sí, los cuartos, y esto y lo otro, y no sé cuánto, y qué lindo el living, y esto y lo otro, y qué precioso, no sé cuánto. Y de repente entramos en el cuarto donde está la tele, viste ahí donde está la puerta de piedra, entramos en ese cuarto que veníamos de allá, como entraron ustedes, y veníamos conversando, y él se quedó así, duro, y me dice, este es el cuarto donde yo estaba en mi sueño. Digo, dejáte de jorobar, yo no jorobo, este es el cuarto, dice, la cama estaba ahí, estábamos con Elena, los dos sentados, y de repente hace así, y ve el panel con las fotos, y había dos niños, un niño y una niña, quedó así duro, dice, y esos son los niños. ¿Y tenés la foto de los niños? No sé, creo que no, creo que no. Yo después, después de eso le pregunté a Willy, quiénes eran, y él me dijo, pero yo no me acuerdo. Lo llamamos, tengo el número. Si debe plata, seguro. Hola, buenas noches. Buenas noches. Willy. Willy, soy Beto, el hijo de Bertín, Rubio. Beto Rubio, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Todo bien, decime primero todo, ¿vos estás acá en Uruguay o yo sé que estás por allá, por España? Estoy en España, pero ahora estamos acá en Uruguay con mis hijos, y vinimos a ver la estancia de los Sobrien, que nos recibió muy amablemente Claudio Inverniz, y está contando las historias de la casa. Llame, pero Bertín era Rubio o Brian. Exacto. Era hijo de Josefina. ¿No era hijo de Josefina? Sí, tú sos tío mío, ¿eh? Tío segundo mío, o algo así. Primo. Primo. Dice Claudio que sos primo. Creo que sos primo, creo. ¿Tu padre era primo, hermano mío? Claro. Exacto. Dale tranquilo, dale, ahora seguí, hermano. Y entonces la pregunta es, Willy, tú te acordás, porque me dice Claudio que tú tenés esas fotos, ¿tú te acordás de quién pueden ser esos dos niños? ¿Te suenan las fotos de dos niños? Sí, lo tengo también en una foto y te las voy a mandar. Bueno. Tengo dos niños, un niño y una niña, con una señora muy elegante, pero te estoy hablando de 1800 y cinco. Esa foto. Esa foto y queremos saber que él sabía. O sea, de personas que no vinieron nunca al Uruguay, que se quedaron en Irlanda. Todo eso el viejo obvio y no es padre, nos contaba muy poco. Creo que porque no salía un carajo y otra cosa, porque no le interesaba. Perfecto. Un abrazo. Un abrazo, Willy. Gracias y perdona la hora. Chao. Chao, Willy. Chao. Un abrazo. Bueno, estamos a punto de irnos a dormir. Después de diez horas podemos decir que está empezando. Ahora es cuando empieza la noche. Tenemos la cámara seteada en la habitación uno, la de los niños muertos, y luego tenemos la cámara dos seteada en la de los niños aparecidos. Entonces, nosotros vamos a dormir en la de los niños muertos y ellos van a dormir al lado nuestro. ¿Peter, tienes algo que decir? Le deseo la mejor de las suertes. Y espero veros mañana al aire. Nosotros, don Andrés, nos vamos a la pulpería. Le damos la puerta. Nos vamos a la pulpería acá del pueblo. Ojalá perirloja. Le damos la puerta. ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo